Como resultado de labores de inteligencia y de campo, la Fiscalía General del Estado de Puebla rescató de forma ilesa a un ciudadano de 68 años y a su pareja sentimental de 48 años, víctimas de secuestro virtual. Familiares de las personas afectadas originarias de Veracruz señalaron que el 21 de abril del año en curso recibieron la llamada de un hombre quien les aseguró tenerlos secuestrados, exigiendo 500 mil pesos para su liberación. Ante la supuesta amenaza de que les fueran a causar algún daño, realizaron depósitos por la cantidad de 100 mil pesos. Mediendo un operativo a cargo de agentes investigadores, se logró localizar a las víctimas de forma ilesa en un hotel de la colonia Centro en el municipio de Tepeaca. Las personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Institución de Procuración de Justicia para darles asesoría y apoyo. Gracias. 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 Gracias.